¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a toda la comunidad audiovisual aquí a Filma en Jalisco por Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco. Yo soy Rodolfo Guzmán, director general y pues es con mucho gusto y es un honor poder arrancar esta sesión, esta serie de sesiones de Masterclass donde vamos a estar compartiendo pues con los integrantes, con los miembros de la industria de diferentes áreas. Vamos a arrancar en esta primera sesión, este viernes 17 con un director, realizador, productor, Samuel Kishi, que me da mucho gusto que está también aquí ya con nosotros, ustedes lo conocen muy bien. Es egresado del BIS, del Departamento de Imágenes Unidas de la Universidad de Guadalajara. Empezó pues con cinco cortometrajes que por supuesto lo posicionaron y fue creciendo precisamente hasta llegar a Somos Maripepa, que se extiende precisamente de su cuarto cortometraje Maripepa. Y recientemente pues con los lobos tuvo resultados espectaculares, más reciente del Festival de Berlín. Y bueno, vino la pandemia, pero hay muchísimas cosas que hablar también desde la faceta como, no nada más como director, sino como productor, que también ha participado con este, con sus compañeros, con este grupo de jóvenes que han marcado una época muy especial en tanto en la escuela de cine como por supuesto en la historia de la cinematografía de Jalisco y México. Me refiero también a la película de Los Ángeles Azules, película que también fue apoyada por la Comisión de Filmaciones y precisamente los lobos también fue apoyada por nuestra convocatoria. Así que pues es un honor y un gusto y estimado Samuel Kishi tenerte por acá abriendo, inaugurando esta sesión de Masterclass. Vamos a tener mucho más. Bienvenido, este es tu casa y muchas gracias por compartir tu experiencia, tus vivencias, tu creatividad con todos los colegas de la industria de Jalisco y del mundo, por supuesto, porque está abierto para todos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Rodolfo. Gracias a la Comisión de Filmaciones, que está poca madre poder platicar con todos, poder compartirle las cosas donde la hemos regado, donde nos ha funcionado. No, perdón, perdón, que mi celular aquí está medio lado. Pues bueno, compartir con todos, digo, no son realidades ni verdades, o sea, no son verdades absolutas. Son ciertas metodologías que hemos encontrado en el camino. Pueden tomarlas, pueden citarlas, lo que sea. Aquí estamos, simplemente para abrirnos y para platicar. Magnífico Kishi pues bueno, vamos empezando con esta sesión y vamos ahora sí que a los orígenes me gustaría mucho empezar esta sesión, yo creo que todos algunos en los primeros años tiene esta vocación o este llamado para materializar nuestros sueños en esa gran pantalla ¿en qué momento tú sentiste ese llamado? ¿en qué momento tú dijiste, quiero dedicar mi vida a la cinematografía? Mira, pues no lo tengo completamente claro, o sea, como creo que fue algo paulatino, o sea, cuando estaba morro y mi papá había dejado una cámara de video abandonada, mi carnal y yo tomamos esa cámara de video nos pusimos a jugar con la cámara de video y a poner a todos nuestros amigos de la cuadra, nos poníamos a jugar que los Caballeros del Zodiacco y hacíamos coreografías entonces me empezaba a gustar mucho como poniendo la cámara y acomodando pues a todos para que para que actuaran aprendí a editar con con videocaseteras a puentear y todo eso y hacíamos una cosa bien chistosa que era bueno, bien extraña que era dejamos la cámara grabando en ciertos lugares porque pensamos que íbamos a cazar fantasmas con esa cámara porque en mi barrio todos pensamos decíamos que había sido construido encima de un cementerio entonces decíamos que había fantasmas curiosamente más adelante quizás metafóricamente uno se estaba dando cuenta de que cuando filmas pues sí estás filmando fantasmas pues momentos que que ya no van a volver a ocurrir jamás pero que están repitiéndose dentro de el formato del celuloide o en digital o etcétera pues y pues bueno ese fue el primer acercamiento el segundo acercamiento la neta fue por la hormona o sea mis compas este yo tenía 12 años me decían que en C7 pasaban había chichis en la noche yo ¿cómo que había chichis? entonces me decían sí, en la noche préndele la tele 11, 12 de la noche pues esperaba que todos en mi casa se durmieran veía la tele y había un programa de cine que presentaba Guillermo Baidovich entonces de pronto veías veías la naranja mecánica o veías este películas pues este de Filini de Pasolini este veías otro tipo de cinematografía que yo no estaba acostumbrado de ver o sea yo veía también la tele las caricaturas las telenovelas todo eso y por estar esperando a que ella como a que ella ansiado desnudo me chutaba las películas y de pronto decía esto está padre esto está chido y luego las comentábamos en la escuela y una cosa llevó la otra y decía bueno esto está está muy interesante y más adelante este mi mamá ya cuando yo llegué a la adolescencia mi mamá me dijo dijo pues la verdad es que tú eres medio huevón o sea tú necesitas encontrar una carrera técnica algo pues y aparte huevón era era burro en la escuela una vez que entré a la prepa los maestros de ahí de la preparatoria nos empezaron a dejar trabajos por encargo y como me gustaba grabar cosas pues les decía si me dan chance de hacer las presentaciones este en video entonces me dijeron va entonces una vez que ya yo llegaba ya con las presentaciones en video y todo esto ya me calificaban dos tres bien y como que iba a pasar con las materias y ya empezó a correr el rumor de que ah tus tis y por ahí graban entonces de pronto otros compañeros de otros semestres otros alumnos me empezaron a contratar para grabarles ayudarlos a grabar sus tareas y a presentar este los trabajos así y más adelante pues este empecé a conseguir bodas bautizos 15 años ya saliendo a la prepa entonces vi esto como una manera de de mantenerme pues y a la parte dije bueno está interesante donde donde se puede estudiar cine ya tenía esta vena yo me gustaba ver también otro tipo de cine cosas más variadas y todo eso pero era donde 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 y pues este encontré que había dos escuelas en ese entonces en Guadalajara que era el vice del departamento de imagen y sonido y acá también entonces pues la verdad es que en mi familia no teníamos ningún dinero no teníamos mucho dinero lo más cercano para acceder a una carrera universitaria es una universidad pública entonces dije vamos intentándolo y hice trámites al disc antes de los trámites al disc me metí a un taller que impartía el maestro Boris Volverblanc que era el director de la carrera que era un taller de realización ese taller me cambió la vida porque Boris hablaba de la responsabilidad social del artista nunca había escuchado que el artista tenía que tener una responsabilidad social ¿por qué? yo pensaba pero es que no sé las hadas de la inspiración me visitan las musas o algo y voy a nada más expresar lo que yo siento y listo pero él cuestionaba otras cosas ¿por qué quieres contar lo que quieres contar? ¿por qué es importante para el espectador? ¿qué le tienes que decir? y eso eso me cambió completamente la vida entonces dije yo quiero estudiar en esta escuela hice los trámites bastante pesados esos trámites cinco exámenes muchísima gente que estudió que que quería entrar a la carrera yo hasta todos los días con más cara de cineastas que yo tenían hoy en las bufandas casi casi o sea cillas de directores yo los veía y me sentía completamente intimidado y recuerdo que cuando llegué a la fase de la entrevista me comentan bueno y que si no te asistamos ¿qué es lo que vas a hacer? pues le dije no pues me voy a la otra escuela yo que voy a ver cómo le hago sigo haciendo moda sigo haciendo todo y me voy a la otra escuela porque yo quiero estudiar cine esto me apasiona esto es lo que busco entonces de alguna manera en esa entrevista antes de entrar yo dije pues bueno voy a ser completamente honesto lo que me digan lo contesto lo que no me digan o sea lo que no sepa no sé estoy aquí porque quiero aprender entonces seguramente algo les pudo haber hecho clic y entrar a la carrera para mi fortuna me encontré con una una carrera con maestros muy comprometidos pero también con grandes compañeros que más adelante pues se convirtieron compañeros en amigos aliados en socios más gente que quería hacer cine que estaba en esa búsqueda pues que estaba compartiéndose también y pues eso fue fue maravilloso pues encontré una comunidad que creo que más que estudiar en una universidad en encontrar una comunidad para poder trabajar ahí fue la parte que hizo como detonación oye digo definitivamente el maestro Boris yo creo que marcó muchísimas vidas se siente su ausencia lo extrañamos muchísimo y realmente creo que dejó un gran legado en la gente de Guadalajara todos sus alumnos y toda la gente que pudimos convivir con él creo que dejó un gran legado y bueno ya estando en el DIS algo que me gustaría que exploremos ya en este proceso de la creación tú conectas mucho con tu experiencia con tu experiencia con tu realidad con tu vida cuéntanos un poquito ese proceso creativo igual vamos y poco a poco con las producciones sobre todo llegando a los logos porque me llama mucho la atención como sobre todo en esta última película hiciste mal cuerna en mi proceso del guión pero finalmente la idea original el núcleo de estas historias son sus experiencias personales así como cine personal cuéntanos un poquito cómo es este proceso de autoexploración y cómo te separas también para poder entrar en esa en esa cachucha de la silla de conventor algo que pasó como la génesis en la escuela fue que en cuarto o quinto semestre no recuerdo muy bien nos dejan hacer una adaptación un cuartometraje adaptación entonces yo dije pues bueno yo estoy leyendo un ghost y pues me gusta el cuento de se busca una mujer vamos haciéndolo etcétera quiero hablar del amor y la soledad y hablar todo ese tipo de cosas este tallereamos los guiones de todos en el semestre para poder hacerlos y una vez que ya estoy en la preproducción y que era mi primera que me enfrentaba como algo de edición más en forma pues me quedé como aterrado pues este porque no sabía exactamente bien qué contar y por qué era importante y me preguntaba todo el mundo y me preguntaba también de los actores y era la primera que me enfrentaba actores y yo decía yo ponía mi cara de idiota y decía pues ¿qué estoy haciendo? y una vez que terminamos el cortometraje que la verdad es que todos ayudaron muy bien y le echaron todo el empeño y todo todo el grupo lo hizo perfecto pero yo estaba sin norte entonces una vez que ya entramos el proceso de edición es que era muy mal y los maestros en el salón algunos que hasta se paraban y se salían y decían no ¿qué estoy viendo? me dijeron es como bueno a los alumnos le pasan cosas malas etc pero fui muy terno después de que después de esas críticas dije bueno no pero voy a terminar voy a terminar voy a quiero entender por qué no está funcionando entonces esa fue mi primera acercamiento al proceso del montaje y dentro del proceso del montaje y ver en todas las cosas que le había cargado y todo eso y hacerme de referencias también de libros de preguntarle a los maestros de cómo se puede montar este cortometraje etc pues llegué a una conclusión yo no entendía a mi personaje principal yo no hice ese puente con mi personaje principal lo tomé de una manera muy superficial porque no no me abrí o sea no 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 me compartí no hice esa conexión entonces más adelante ya con este aprendizaje hice este esta cosa para el cortometraje de tesis de un proyecto que se llama luces negras que partía de una imagen que había visto que se me hizo muy interesante que cuando estaba tenía como 18 19 años mis amigos del barrio este fuimos una vez a un este a un street club ahí este y enfrente de ese street club había un este 7-11 entonces llegamos mejor que el cover que cobraban ahí era en 80 pesos nadie no tenía dinero teníamos justo esos 80 pesos entramos al lugar y te daban una cerveza con eso entonces los merceros estaban desesperados porque sabían que no íbamos a consumir nada y nosotros estamos poquiteando la cerveza y lo que me llamó muchísimo la atención es que en la mesa de enfrente había estaba uno de los trabajadores del 7-11 tomándose su cerveza también así pequeñita igual que la de nosotros poquiteándola entonces dije que esta imagen está muy interesante y me puse a pensar en él me puse a personar a ese personaje y me acordé de cuando yo trabajaba en un opso trabajé también un año en un opso y me acuerdo de los momentos letárgicos de estar en la espera de estar limpiando las bondaditas estar aprendiendo a utilizar la caja etcétera todo ese tipo de cosas y me abrí y sentí como una pequeña conexión de puedo entender eso puedo entender algo que al menos se siente entonces la pude a escribir no funcionaban las cosas muy bien y en el proceso de la escritura más adelante como en el segundo o tercer tratamiento llega una muy buena amiga Rebeca del Real que es una excelente diseñadora de producción y en ese entonces llega y me dice no manches vi a un chavo chino bien interesante en el centro estaba así y cantaba que lo empiece a escribir entonces yo traía en los piensos el cortometraje y dije claro que que mayor soledad y desolación que la del lenguaje pues de no pertenecer a este lugar y no poder comunicarse entonces hizo click ahí y dije ok este conflicto de este chico quiere hablarle a esta chica no habla en el mismo idioma entonces trabaja en el 7-11 y todas las piezas se empezaron como a formar pues pero ya partía también de experiencias de experiencias propias entonces pasa pasa el tiempo salgo de de la carrera y bueno mientras estaba saliendo de la carrera estaba postproduciendo luces negras nos nos becaron con este un apoyo a la postproducción del Instituto Mexicano en Cinematografía y algo me cambió la vida también muy cañón pues este cuando estábamos en la postproducción en la postproducción del corto vi pasar a un tipo con un librito de Pro Tools y uno de los postproductores que puso en el cine me dice ah mira allá va Gerardo Naranjo yo tienes Gerardo Naranjo no pues es un tipo que acaba de terminar su película pero no tiene dinero para para hacer diseños sonores con que está aprendiendo Pro Tools y todo eso y dije wow esto es cine de guerrilla pues está haciendo todas estas cosas o sea está llegando a otras conclusiones está teniendo esta búsqueda está viendo cómo termina su película bueno hago este pequeño paréntesis porque después se incluyó muchísimo en otras cosas que me interesaron pues entonces pues bueno salgo de la carrera y me golpea esta cosa de ya no estar protegido por la universidad ya no tener estos semestres de tallerear con los amigos de hablar de los cortometrajes de hablar de hacer cine no ya regresar a hacer sociales muchas bodas muchos bautizos tenía un trabajo esporádico en lo que es el canal 44 que antes era la DIPA mi familia atravesó una gran crisis económica cada quien se fue como por su lado a otras partes del estado y dije va a ser imposible hacer cine ¿cómo le hago? o sea aplicaba becas y todo eso no funcionaba empezaba como a escribir cosas que de pronto se me hace medio interesante una imagen y empezaba a hacerla pero no tenía como otra vez este desarrollo que tiene que ver conmigo el personal que tiene que ver conmigo la historia porque es importante se me olvidaron las palabras de Boris me acuerdo que por esa época una novia que tuve me mandó a la chingada y escribió un cuento que se llamaba acerca del drama de los calcetines que es una metáfora de cómo se te perdió un calcetín y empieza a usar el calcetín que se te queda y lo reemplazó con dos calcetines y al final milagrosamente aparece el otro calcetín pero ya no se aparece una cosita así entonces no sabía cómo hacerlo quería hacerlo en la animación no había dinero y maravilloso internet me di cuenta que la internet no sirve nada para videos de gatitos perritos memes porno y todas esas cosas sino que encontré una página bien interesante que se llama se llama archip.org donde hay mucho material de archivo libre de derechos para ese entonces ya me gustaba la edición me gustaba el montaje y decían esto está padre puedo utilizar este material para contar la historia y hacer un ejercicio de montaje entonces comencé a estructurar la historia bajando los videitos revisando etc hasta que hice acerca de la mano a los calcetines pero no tenía el diseño de sonido no tenía la música entonces voy y busco a mi hermano y le digo a mi canal güey pues no tengo dinero me dice no pues cómprame unos cds que necesito para quemar tales cosas bla 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 para eso y tenía dinero busco al diseñador de sonido a Odina Costa le digo Odina no tengo la me dice invítame a comer acá la fondita que está acá este afuera del disc en ese entonces Odín trabajaba este era encargado del equipo entonces este digo va entonces rápido en una mañana se aventó la mezcla de sonido etc terminamos el corto lo mando al festival de cine de Guanajuato y lo seleccionan entonces dije wow está padre me lo piden en otro festival este hubo una convocatoria de cortometragos calicienses y al cortito ganó en cortometraje experimental y me acordé de Gerardo Naranjo y había visto Dramamex para ese entonces la película cuando la hice me hizo muy potente muy fresca sí tenía bancas técnicas pero eso vale madre estaba viva la película y eso me llamó muchísimo la atención en ese entonces también con mis maestros igual antes de salir de la carrera yo me la vivía en la biblioteca y gracias al maestro encargado de la biblioteca Carlos Torrico que me empezó a recomendar películas de la novel bar cine oriental muchos que se han vivían o carguagay o sea todo eso entonces todo eso me empezó a apasionar empecé a bajar muchas referencias y empecé a encontrarme una cosa me llevó a otra pues con esto que pasó de ver Dramamex de Gerardo Naranjo y aparte te acuerdo que en la clase de realización Boris y Gabriel Balcaba nos ponían una película que se llama Whisky el making of the whiskey y ver cómo hicieron esta película también de una manera guerrera y cómo ver esos procesos y luego investigar qué películas tenían que ver con Whisky entonces empecé a investigar y dije a Clerks y encontré el trabajo de Kevin Smith y luego el movimiento que estaba ocurriendo en Nueva York Kelly Richard Wendy Lucy todos estos cineastas que estaban haciendo el cine en las calles que lo estaban tomando al igual que los cineastas de la novel bar entonces por ese momento yo estaba escribiendo un cortito de una chica que trabajaba haciendo limpieza en cuartos de moteles y algo no conectaba y mi hermano Kenji me habló por teléfono un día y me dice ¿tú no has oye quieres una chela? ok vamos una chelita entonces cuando nos contamos y estábamos cheleando le estaba contando de esta historia y me estaba muriendo esa historia y de pronto cambié la conversación empezamos a hablar de mi abuelito que en ese entonces había enfermado como en una parte de nuestra preadolescencia adolescencia nos había nos había cuidado mientras mamá iba a trabajar y cuando formamos una banda de ponjas que se llamaba los Juanito Cuervos y mi hermano con sus compañeros de la secundaria había participado en una banda que se llamaba Maripepa y que más adelante Maripepa los otros miembros como que medio seguían un poquito pero algo sencillo pero bueno nos acordamos de nuestra banda de punk y de cómo tocábamos de la chingada nadie nos iba a ver los compas del barrio que nos iban a ver no nos iban a amoblar de nosotros pero la verdad es que nos la pasábamos muy bien entonces nos empezamos a reír mi hermano y yo y dije oye esto esto me interesa contarlo esto me llama la atención entonces regresé esa noche y empezó a omitar la historia y me acordé de las diferencias que tenía con mi abuelita y me acordé de 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 cómo queríamos este impresionar a las chicas este especialmente mi hermano y otro amigo que siempre tocaba un disco de radio y caminaba por el parque del barrio para verse una chica este desacercable y decía ah te gusta radio y llegaba nunca ocurrió eso pues este hacíamos esas cosas pues entonces le puse a escribir eso y salió como el primer draft de 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 pero algo faltaba de todas maneras este pero bueno ya había algo y le había mis compañeros de la carrera que estaban igual de deprimidos que yo al enfrentarnos pues a la vida real a todas estas cosas queríamos hacer sigue y este me acuerdo que nos contamos para ese entonces también le invité a Alex Brisey que más adelante se convirtió en un gran productor este les dije pues tengo diez mil pesos diez mil pesos que he juntado de las bodas este para poder hacer este costo que donde se la vientan y todos a huevo nos lo aumentamos y por ese entonces estaba pasando la convocatoria del sector también ya estaba el guión ya estaba todo ya estaba listo ya estábamos armando carpeta Gabriel Arugalcaba produjo Maripepa es una master para armar carpetas y aprendí muchísimo y armamos la carpeta de Maripepa este lo mandamos y a la par yo ya estaba buscando casa entonces me acuerdo que una vez en unas salitas que estaban bien buenas y del barrio veo pasar a este moya Rafa de los Maripepa yo a mí lo conocía desde pequeño porque a mí me gustaba su hermana cuando estaba morrida entonces este la hermana nunca me peló pero se ubicaba la familia jugaba fútbol con sus hermanos etcétera y me acuerdo que dije estos morros traen mucha onda traen unos patinetos y cuando salí a los salitos me acuerdo que estaba hablando con esta Olivia Longas de las salitas que ya fotografió Maripepa y les dije oiga no quiero no participar en un cortometraje tal tal los morros se metieron como este puede ser un pervertido o algo chingados y ya les dije no 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 es que tengo una historia tal tal estaría padre déjenme contarme con ustedes accedieron bien buena onda y todos los días a las 4 de la tarde ellos me dijeron nos salimos a patinar a esta parte ok y todos los días yo salía con una cámara y me iba a cotorrear con ellos y aquí voy a sacar parte del casting entonces mandamos carpeta ya con ese pre casting y afortunadamente fuimos apoyados por el Seca con la lana del Seca dejamos lana para producción y lana para comprar una cámara y un lente 50 era en ese entonces una canon una canon y el lente 50 entonces con eso bastante amigos nos prestaron más óptica para poder hacer el cortometraje y de estar grabando a los chicos me acordé de otra cosa que para mí fue medular pues me acuerdo que una vez en un festival de cine de Guadalajara fue Lucrecia Martel que presentó la ciénaga y Lucrecia Martel me acuerdo que le preguntaron cómo escribes esos diálogos tan maravillosos y ella dijo yo me junto con mi familia con las comunidades familiares pongo la cámara y la dejo grabando platicábamos etcétera y luego veo lo que acababa de grabar escuchaba observaba otra vez y veía las dinámicas y cómo hablaban cada uno y yo de juntarme gracias a esto y a este tip de la maravillosa Lucrecia Martel este de empezar a juntarme con los chicos de Maripeta empecé a aplicar lo mismo entonces volví a la reescritura del yo y los diálogos fluían porque decía claro voy a contestar esto este Rafa va a decir esto vuelve a cantar etcétera y todavía no encontramos a Alex que era el protagonista entonces con Alex me acuerdo que lanzamos convocatoria en Facebook lanzamos convocatoria en varios lados este fueron varios chicos y al final esta Paulina Gallardo que es directora y enseñadora de producción también muy buena este me dijo oye mi hermano como que tiene el perfil que estás buscando y aparte Paulina Gallardo vivía también por Atemajac era era compa del barrio entonces le digo pues manda a tu hermano manda a Alex y en cuanto va a entrar a Alex le digo a ver lo empiezo a entrevistar le digo a ver ¿cuál es tu música favorita? no pues escucho mucho los Rolling Stones vamos a los vidos de Clash y digo ¿qué está pasando? Alex tenía 14 años en ese entonces y afortunadamente en esos milagros de producción Alex conocía a los demás chicos iban juntos a la misma secundaria entonces pues ya Alex contratado se integró y empecé a trabajar con ellos desde esta parte entonces digo no me voy a adelantar mucho porque bueno a María Peppa le fue muy bien y bueno platicamos después de eso pero en la parte del proceso me di cuenta de varias cosas en el proceso creativo pues el proceso creativo para contar algo te tienes que comprometer te tienes que comprometer con la historia te tienes que comprometer con los personajes te tienes que encuerar o sea a ver este soy yo si estoy bien pendejo si me pasan estas cosas si esto me duele si esto me va a sufrir si esto esto amo esto me gusta esto etc para poder llegar a estas cosas entonces fue un poco empírico buscando por libros consejos de amigos etc pero luego llegó algo que se me hizo también muy padre que Carlos Espinoza uno de los editores de Somos María y Peppa y de Los Lobos y amigo colaborador guionista también me comentan de un libro un libro muy interesante me dice wey tienes que leer este libro se llama Me acuerdo que entonces ok voy a comprar y me pongo a investigar también antes y veo que Paul Oster y Josh Penech sus escritores estaban fascinados con ese libro y algunas de sus novelas las escribieron inspiradas en el ejercicio que hizo este autor no brainer aquí se los pongo para que si tienen chance entonces no brainer a manera de mantra él es artista plástico pues a manera de mantra él escribe sus me acuerdo un reloj un párrafo etc nada más me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo de los disfraces de india nativa me acuerdo de las corbatas grandes y anchas con pesos me acuerdo de los primeros bolígrafos que se atascaban y dejaban pequeñas bolitas que se acumulaban en un punto sencillito el ejercicio no tiene que ser una obra de arte pero cuando terminé de leer este libro sentí que conocí a esta persona y sentí que conocí que fue un cronista de Nueva York de esa época me sentí involucrado y dije yo quiero hacer este mismo ejercicio también y empecé a hacer mis ejercicios de mi acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo y de pronto uno de los me acuerdo fue me acuerdo que cuando tenía cinco años mi mamá nos llevó a mi hermano menor y a mí a vivir a Santa Ana California probando nueva suerte probando futuro cuando ella se tenía que salir a trabajar nos dejaba con una grabadora Fisher Price para que no la extrañáramos se grababa en el casete de esa grabadora grababa historias cuentos las lecciones lecciones de inglés las reglas de la casa nos decía si le ponen play pues si me extrañan pongan el detalle dije aquí hay algo entonces a partir de eso también junto ya con otras cosas que había estado realizando hablar de si hablar de ti de tus vivencias pero luego de lo particular a lo general y me acuerdo y me acuerdo mucho de las palabras de Boris porque es importante contar estas cosas que tiene que ver con el mundo que te rodea como como nos va a hacer entender a nosotros los espectadores que en qué clase de mundo vivimos entonces se abre y se permea en estos temas sociales ese ejercicio que fue antes somos maripé para la película también también lo realicé y necesitaba ayuda necesitaba ayuda de Sofía Gómez Córdoba con guionista también para que me ayudara a conglomerar todas estas ideas y todas estas referencias y todas estas cosas porque en el proceso creativo en un inicio soy muy desordenado entonces con el paso del tiempo he aprendido a ordenar mis ideas y a construir una metodología para poder contar y terminar las cosas pues para no convertirme en que nos convertamos en el clásico artista que tiene la misma carpeta bajo la manga y durante años y años y años y es una historia que no termina que lo importante es hacer lo importante es terminar entonces necesito una metodología necesito alianza necesito colaboradores juntarme con gente más inteligente que yo más talentosa y necesito aprender a trabajar entonces voy a desarrollar una metodología de escritura junto con el me acuerdo que hay otro pequeño ejercicio que es un ejercicio de calentamiento que voy haciendo antes de abordar algo que es todos los días cinco minutos nada más toma la pluma cinco minutos cronómetro y no la despegues del papel escribe lo primero que se te ocurra no importa no tiene que ser una obra de arte no tiene toda esa presión que eso es una de las cosas que iba anotando cuando estudiaba la carrera cuando salía cuando salí que siempre estamos presionados a querer escribir la obra que le va a cambiar la historia a la humanidad al cine mexicano a todo eso y eso se me hace muy pretencioso y este muy muy cansado también o sea muy soberio porque chingados este la gente va a esperar la gran obra que tienes que contar no el chiste es contar es ser útil pues en cuanto en cuanto a eso dije bueno no no importa o sea lo que quiero es contar vamos entendiendo cómo hacer esto entonces primero este ejercicio después me acuerdo que abarcan distintos temas este y que digo bueno esto lo puedo desarrollar puede ser un puente etcétera pero siempre y reglócito me acuerdo que otro es dedicarle también tiempo a leer noticias todo el tiempo y estar buscando algo que llame la atención algo que capturando historias en todo momento uno es como una especie de detective pues oye Kishi digo me parece que viste muchísimas cosas muy interesantes hablando precisamente de juntarse con gente inteligente de finalmente el cine es un trabajo colaborativo me da mucho gusto también por ahí en el grupo hay muchos comentarios ahí está precisamente también tu hermano está Kenji ya compartió el enlace por cierto acerca del drama de los calcetines pero también vamos a compartir porque actualmente está disponible y es algo que hemos hecho en nuestra página de de film en Jalisco una serie de películas jaliscienses que están completamente gratis por tiempo limitado precisamente creo que lo más rico de poder escucharte es obviamente después de esta plática volver a ver o si no o si no han visto tu material tus películas pues este verlo y ahora tenemos esta oportunidad a propósito de esta pandemia pues ver en film en latino somos Maripeta y estamos muy ansiosos de ver los lobos antes de entrar los lobos te quiero preguntar sobre todo esta cuestión que también se ha vuelto bueno varios realizadores jaliscienses de otras latitudes han incursionado o sea hacen primero un cortometraje y del cortometraje viene esta necesidad de expandir el universo de profundizar la temática que es de Maripeta a somos Maripeta tú tenías anteriormente pensado en hacer el largometraje o cómo fue que llegaste del corto al largo este se quedaron varias anécdotas y varias cosas fuera del cortometraje y yo seguía contándome con los chicos de Maripeta este y las pláticas que teníamos pues ellos tenían esta incertidumbre de crecer de elegir una carrera de qué va a pasar con su vida etcétera que eran los mismos miedos que yo había sentido pues de que tenemos que conseguir un trabajo etcétera y cómo pues tenían que abandonar ciertas cosas renunciar a ciertas cosas pues para crecer y se me hizo un tema muy interesante cuando me acerqué a esta Sofía para platicarle y le dije creo que aquí hay un largometraje vamos trabajando para ese entonces ya estaba trabajando en otras cosas con con Toy Rodríguez y que me acerqué a la radiovisual este que ellos tenían un programa que se llamaba La Vaga Uneta en Canal 44 yo les había editado varias cosas para los documentales que que después se convirtió en el video se convirtió también en Cobra Films este con Rubén Mayores este Iván López que se llamaba el documental de Chivas y todo todo eso y así yo trabajaba con ellos y con Toy Spade ayúdame a producir esto vamos viendo cómo cómo le hacemos me acerqué también a Octavio Abraos un gran fotógrafo que acaba de fotografiar también los globos este que ha hecho varios documentales también este dibujos contra las balas también que que ha sido apoyado etcétera y bueno me acerqué a él y empezamos a armar equipo Alex diseñó otra vez Rebeca el Real pues muchos de los que ya estábamos generando comunidad en ese entonces y las charlas que teníamos hubo algo que también fue muy importante valga la razón para nuestra comunidad que era ok vamos a hacer una película ya está la historia por ahí ya la van a trabajar con su fiesta para qué vamos a hacer esta película hay un pequeño que quiero comentar también un maestro Arturo Arango él es el señor de toda la Catedral de Guión de San Antonio de los Baños pero también va al Departamento de Imagenes Unido y parte la la materia de guión y me acuerdo que después de Marín Peppa de cortometraje Arturo nos reunió este para jugar poca y estarle echando este vinito etcétera y nos dijo oye pues ustedes porque le tienen miedo a hacer un largometraje o sean cobardes inténtelo hay varias gentes de personas de los baños que van a sus regresos a sus países en Perú en Chile Ecuador etcétera que se están aventando cine guerrero ¿qué esperan?